Imaginad trillones y trillones de grandes explosiones a lo largo de la vasta extensión de la eternidad bueno pues eso es un universo tíclico un universo que nos plantea tres grandes preguntas primera pregunta en un universo tíclico ¿cuándo empezó todo? si es que empezó alguna vez estoy haciendo un lío procurar expresarme mejor en un universo tíclico existe el principio la gran explosión número uno segunda pregunta en un universo tíclico hay creación y si no la hay ¿qué lugar ocupa Dios en esta historia? la idea de un Dios Salvador fue un bonito sueño hoy sabemos que formamos parte de una realidad que nos ignora una realidad que nunca llegaremos a comprender porque detrás del horizonte que contemplamos cada mañana hay otros horizontes otros universos tercera pregunta ¿en un universo tíclico volveremos a nacer y a morir una y otra vez hasta que descubramos que la eternidad es un círculo perfecto? quizás entonces recordemos que el final es siempre el principio ¿y Dios dónde está? nos preguntáis justo donde no lo podemos ver en el centro del círculo imaginad una noria con trillones y trillones de cabinas bueno pues una de esas cabinas es nuestro pequeño universo un saludo un saludo un saludo un saludo